Bienvenidos ahora a FUTUR, el canal de Mago 5 Estrellas. Hoy Nacho va a competir en un precio justo de jugadores de la Liga Santander. ¿Estás preparado? Lo sé todo. Voy a ganar. No sé cuánto, pero voy a ganar. Me gusta tu actitud. Tienes que demostrarlo en este challenge. Comenzamos. Bueno, Nacho, ya conoces este juego. Lo domino. Es un precio justo sobre jugadores de la Liga Santander. Bien. Te aviso, son 12 preguntas. Vale. Si haces precio justo en cada una de las preguntas te llevas un punto. Bien. Si te aproximas, pero hacia abajo, es decir, si no te pasas, te llevas medio punto. A ver, si te aproximas, pero la aproximación es de 50. Un millónio, vale 15. Claro, claro, no te voy a dar, ¿sabes? Vale. Te doy medio punto y si es algo catastrófico, pues nada. Vale, pero el medio punto entonces es subjetivo. No hay un criterio. Claro, exacto. Vale, vale. Entonces nos podemos ganar el presentador. Bueno, aquí casualmente tengo una tiza. No me digas. Todos los días con una tiza en el bolsillo. Sí, sí, sí. De la camisa. Soy profesor, enseño cosas. Y una pizarra. También me lo llevo. Jo, que apañeo más, Nacho. Vamos con la primera pregunta. Vale. Nacho, si es que ese es tu nombre, como diría Juana Rodita. Fichaje de Memphis Depay por el Atlético de Madrid. Precio. Este fue barato. Barato, quiero decir. No fue una operación de muchos millones, voy a decir. Puedes escribir. Es verdad, claro, para algo me has dado. Claro, para usted a la pizarra. Cuidado. Este chaval es idiota. Cinco millones. Creo que me he pasado. Creo que fueron dos. Pero cinco millones. Y efectivamente, te has pasado. Eran tres millones. Así que has perdido el primer punto. Vamos a por los once puntos. Claro, a lo mejor a veces es mejor ser un poquito más rategi. Bueno, pues empezamos fracasando, para variar. Vamos con más. Me he dado cuenta que he sido un poquito... Fichaje de César Montes por el Real Club Deportivo Español. Pero tienes que saber quién es César Montes, ¿no? ¿Sabes? Sé quién es César Montes. Ahora, mi duda es el precio. Y voy a decir... Te voy a dar una pista. ¿Quieres que te haga una pista? Porque lo que quiero es que hagas tres puntos. Me molesta que me hagas pistas, también te digo. ¿Por qué significa que me estás valorando? Va a ser un precio de... Me he cargado la tiza. Quizás el peor... Tres que has visto en tu vida, pero tres millones. Y el precio es de ocho millones. Te voy a dar medio punto. Pero porque hoy estoy generoso. Estoy generoso ahora. Por auténtica lástima. Claro, auténtica lástima. Son ocho millones. Es el fichaje más caro... Vale. ...de este mercado de invierno de la Liga Santander. Y vamos con el siguiente. Fichaje de Shigankov por el Girona. Bien. Me encanta porque dice, bien. Y en el fondo está pensando en su cabeza. No tengo idea. Estaba pensando en un millón y medio. Pero eso es demasiado. ¿Sabes qué? Voy a mantenerme con mis creencias. Millón y medio y se me empiezan a acumular los números, pero esto no borra muy bien. Bueno, pues el fichaje de Shigankov por el Girona fue de cinco millones. No, no. A partir de ahora tiro hacia arriba. No, no, no. Ni punto ni nada. No, no. Te van a dar. Te van a dar. Ya verás. Ya verás ahora. Ya verás ahora. Shigankov al Girona por 40 millones. Voy a empezar a poner aquí las cifras. Te he puesto ahora, o sea, estos tres han sido fichajes del mercado de invierno, ¿vale? Venga. Ahora van fichajes más conocidos en cuanto a magnitud y todo. Vale. ¿Cuánto costó el fichaje de Vinicius por el Real Madrid en 2018? No. Vale. Yo creo que Vinicius rondó los 40. Voy a decir. Atención. 45 millones y olvidaos de los 9.000 millones. Y tenemos precio justo. ¡Vamos! 45 millones, Vinicius. Además lo he clavado, 45 millones. Yo creo que acá hay dos puntos. Muy, muy. Guille. No, no, uno. Dos puntos, macho. Que no uno. Había un margen de... Te he dado medio. Había un margen de fallo enorme. Te he dado medio. 5 millones. Te he dado medio con lo de César Montes, cuando ya has puesto tres. Y había una diferencia, a lo mejor, de más de un 50% de lo que te has fallado tú. Pero bueno. Siguiente fichaje. Os mando en Belé por el Barça en 2017. Ostras, esto fue una pasta. Vamos a poner. 120 millones de euros. Y el precio era de 140. Así que te voy a dar medio punto, porque el precio realmente había sido de 120 millones, pero con las variables había ido a 140. Pero las variables a lo mejor no se han cumplido. Yo qué sé, que hagan el Balón de Oro. Pues no la ha ganado el muchacho todavía. ¿Cuánto costó el fichaje de Nabil Fekir por el Real Betis en 2019? Vamos allá. 35 millones. Seguro. No, no basta. Es que es Fekir. Pues el precio de Nabil Fekir eran de 19,75 millones. Yo me he equivocado. Pero le estrecho la mano al Real Betis Balompié. Claro, claro. Vaya negocio. Sí, 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 me encanta. ¿Cuánto costó el fichaje de Mauro a Arambarri por el Getafe en 2018? Venga, yo creo que Arambarri le salió al Getafe por un muy buen precio, porque luego ha rendido muy bien. Creo que el Getafe se dejó un total de... Estoy usando mucho esta cifra, ¿eh? 3 millones. ¿Estás seguro? Segurísimo. No he estado más seguro de algo en toda mi vida. Pues el fichaje de Arambarri fueron 2,15 millones. ¡Sí, hombre! Mira, te voy a dar... Sí, hombre, aquí hay 0,75 puntos. Te voy a dar medio punto. Aunque te hayas pasado ahí la regla, la he tenido que cambiar para que tú tengas que puntuar algo. Oye, que Vinicius lo he clavado, ¿eh? ¿Cuánto costó el fichaje de Easy por el Rayo Vallecano en 2020? Cuida, porque creo que aquí me quieres pillar. No lo vas a conseguir, Guillez. 800.000. No llego al millón. Y el precio de Easy es de 600.000. ¡Sí, hombre! Te voy a dar medio punto. Y, 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 ¿y qué? Y. Digo yo, hostia, lo va a clavar. Lo va a clavar. Me estoy acercando, macho, me estoy acercando. Bueno, siguiente pregunta. Vamos allá. Ahora van un poquito históricas. Muriki superó a Eto'o como el fichaje más caro en la historia del Mallorca. ¿Cuánto pagaron por el Kosovar? Yo creo que me va a pasar. ¿Y si fueron 10 millones? Pues el fichaje más caro... Verás. ...es de 8 millones. Estaba a punto de poner 8 millones. Me he pasado dos y además me lo merezco porque he pensado. Estoy pasándolo fatal. Umar Sadik superó a Iyarra Mendy como el fichaje más caro en la historia de la Real Sociedad. ¿Cuánto pagaron por el delantero? 20 millones. Precio justo. Ya está, ya está. Ya lo tienes ahí. Ya está, ya está. No, este te voy a decir que me sonaba. 20 millones. 20 millones. Tengo ganas de ver a Umar Sadik en la Real. Sí. No apenas a lesión. El pobre hombre con la lesión. Incluso que lo junten con Sorlo. Tiras balones y te lo rematan. Una lavadura y te la rematan. Ya está. Un piano. Un Andrés Cabrera. Y te lo rematan. También. Bueno, Andrés Cabrera es más complicado. Te fascina. Hombre, me dices, te tiro para controlar con el piano. Un Andrés Cabrera o un piano de cola. Un piano de cola. Vamos con el siguiente. Jules Koundé es el fichaje y la venta más cara del Sevilla. Te voy a pedir que me digas los dos precios. Tanto el del fichaje. Vale. Por el Sevilla como el de la venta. Al Fútbol Barcelona. Vale. Yo creo que llegó por 10 y lo vendieron por 80. No me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia este. Es que no te has acercado a nada. Lo ficharon por 35. Y lo vendrían por 50. Venga, va. Última pregunta. Esta la podemos olvidar. Esta se puede cortar en edición. Raúl de Tomás es el fichaje más caro de dos clubes de la Liga Santander. Dime qué equipos y el precio. Y si me dices los equipos y el precio, te doy cuatro puntos. A ver, uno tiene que ser el Real Club Deportivo Español. Y el otro, yo creo que va a ser el glorioso Rayito. El Español pagó 15 millones y el Rayo pagó 8 y medio. Me voy a llevar los cuatro puntos porque esa cara es de preocupación. Esa cara es de que te acabo de sabotear el juego. No. Me voy a llevar... Te voy a dar dos puntos por los equipos. Te voy a dar un punto por el del Rayo. ¿Lo he clavado? No. 8 millones. He tenido que cambiar las normas de este juego para que puedas puntuar. ¿Te has dado cuenta? Vale. Y el del Español. ¿Te acuerdas que el Español, antes de bajar, hizo bastantes fichajes y tal? Pues pagaron 22 millones por Raúl de Tomás. 22 millones. ¿Quién era? He levantado... Tres puntitos. Tres puntitos. Mira, vamos a hacer un recuento. Guille, creo que ha sido la mejor participación en este formato que ha hecho nunca nadie en el canal. Porque eres el único. Creo que te has quedado con 6 y medio. 7. A mí las cuentas no me salen. Yo creo que he llegado a 8. Bueno, se ha aprobado. Lo que sí me llevo es el aprobado. Eres lamentable. Eso sí. Brindis por los 9.000 millones y por mi participación casi espectacular. Y agradecer a todos los suscriptores. Ya sabéis, suscribiros, dadle a la campanita, like, todo. En Sabora Fútbol. Más vídeos. Con Nacho González. Con Guillermo González. Con Andrés Cabrera. Que no está ahí. Aquí vamos a... ¿Cómo pintar cosas? A piñón. Iba a decir a tipo fijo, pero no. Le preguntaron a Nabil, la mítica. ¿Han de estar Betty? Hijo de Betty. Por favor, ese ruido. Estamos en una grabación. Ya está bien. Ya está bien. No, ya está bien.